Blanca, tranquila, eso se le pasa pronto. Ana es buena chica. Sí lo sé, pero se fue y no le importó nada. Es que te hayas vuelto muy manipuladora también tú, pues. Tú sabes, la chica no se deja, tiene su carácter. Vamos, tómate esto que te va a hacer bien. ¿Qué va a pasar allá en esa casa? Va a pasar lo que tenga que pasar. Yo te dije mil veces, habla con ella, dile la verdad. Ay, padre, deja esa cantaleta. Ya le dije que no y es no. Ahora lo peor es que si Sanselmo descubre que es su hija, la que sale perdiendo eres tú. Hasta presa te puede meter. Antes de que ese desgraciado haga algo, soy capaz de matarlo. Blanca, por favor. Por culpa de ese infeliz, nuestras vidas se convirtieron en un infierno. No, Blanca, no. No ha sido por culpa de ese hombre. Ha sido por culpa de tu odio. Y tu vida va a seguir siendo un infierno, mientras no sepas perdonar y olvidar. No quiero perdonar. Entonces no te quejes de lo que ha pasado, pues. Tú eres la que la has impulsado a irse con esa gente. Tú la has dejado sola. ¡Ay, mi madre! ¡Qué tal casota! ¿Quién vive aquí? ¿El presidente? ¿El presidente? ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Mi nombre es Ana. Vengo porque el señor... Lucho, por favor, lleva a esta chica por la puerta de atrás. Por la puerta de la servidumbre. Sí, señora. Creo que hay una confusión, señora, porque yo... Por acá, por favor. ¿Eh? Ajá. ¡Pepa! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Peppa, Peppa, no te hagas la loca, que sabemos que te has ganado con todos. Su jefa fue a su sargento. Me dijo, la servidumbre entra por la puerta de atrás. Soy Ana Cristina. Hola, Peppa, Pepita. Benita, Benita. Mucho gusto. Peppa. Llévala a su cuarto. Ahí tiene todo para que se seque. Quiero que se bañe. Disculpe, pero yo ya me bañé. A la mañana. Que se bañe y se ponga el uniforme. La quiero en diez minutos en el comedor antes de la hora de la cena. Sí, señora Victoria. Disculpe, señora, una preguntita, ¿no? O sea, yo conversé con su esposo y él me dijo que yo iba a venir aquí a su casa, pero que no iba a trabajar de empleada. ¿Ah? No me digas. Sí. ¿Y qué pensabas? ¿Que ibas a dormir en el cuarto huéspedes? ¿Ah? ¿Que vas a vivir del aire? Bueno, él me dijo que... Perdóname, mi casa no es beneficencia. Y si mi marido ha permitido que vivas aquí, esas son las condiciones. Que trabaje de emple. ¿Perdón? Que trabaje de empleada. No, ¿sabe qué me parece mejor? Porque así yo no le debo nada a usted, usted no me debe nada a mí. ¿Y todo bien? Me parece bien. Ah, bien, ¿dónde dejo mis cosas? Sí. ¡Uy! ¡Ay, criatura, te pasaste! No sé, Anita, pero creo que nos vamos a divertir muchísimo. Ven, vamos al cuarto. Gracias, Pepita. Yo lo llevo, no te preocupes. Buenas, buenas. Buenas. Jonathan, por fin llegas. Benita. ¿Pero qué es esto? Yo te dije de dieta y eso no es dieta. Acá no dice nada de dieta, Benita, no dice nada. Ay, en esta casa se come dieta, Jonathan. Todo está bien. Mira, acá dice arroz, está... No, 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 tú no atinas una. Pero, Benita... Problemática, Benita. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Secretos en reunión es muy mala educación. ¿Y quién me ha educado a mí, Benita? ¿Quién? Ya, tengo un negocio para ti. ¿Cuál? ¿Cuál es el mejor grupo de cumbia que hay en el Perú? El barrio de I.P. Ya, consígueme el número de los hermanos de I.P. ¿Qué? ¿Tú eres loca? Sí. Es recontra difícil, aparte son, pero... No, no importa, yo consigo la plata, me consigues los datos. ¿Trozanahoria? Ya, entonces el otro tema. ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? ¿Mañana? ¿Todo con la orquesta? No, no vas a tocar con la orquesta, vas a venir conmigo. Imposible. Te pago el doble. Atraco. Ya, entonces me consigues los datos o voy más tarde a buscarlo. Listo, ok, vamos a ir. Benita. A lo nuestro. No, Jonathan, me cambias todo y me traes lo que te pedí. Dieta. ¿Por qué, Benita? Acá dice diez... Ah, dieta. Pensé que decía diez panes. Ya regreso, Benita. A ver, con el que sí tienes que tener bastante cuidadito es con el Lucho. Porque ese es bien confianzudo, ¿ah? Te digo. Tú le das la mano a ese chico, se va hasta el hombro. Después, a ver. Don Anselmo es bien buena gente, eso sí. El único también. Ah, no, que la Majo también es bien buena. Es un poco loca, ¿ya? Pero es bien buena. ¡Tarán! ¿Qué tal? Me encanta. Oye, ¿siempre me tengo que poner esto? Sí. Uy, ya, ven. ¿Y la tía Veneno siempre es así? No, a veces es peor. Uy, Benita. Pero tú tranquilita nomás, pues, Ana, mira. Mientras tú hagas tu chamba y no te metas con ella, normal nomás. Uy, ya la vi que esta casa es de locos, ¿ah? Sí, es de locos. A ver. Me recuerda a Salien, oye. No sé a quién. Voy a pensar ya, te digo. Con el que sí no te vas a meter. Con el Jimmy, ¿ya? ¿Qué? Jimmy. Bueno, James es el mayordomo de la casa. ¿Mayordomo? Es un señor. Sí, pero para el amor no hay edad. Te voy a hacer tu colita, ¿ya? Ya. Para que estés parejita. Te muevas, pues. ¿Tú tienes novio? Ay, no me mientas. Ya vi tu cara. Tienes novio. No, no tengo novio. ¿Es un chico de tu barrio? No te puedo decir porque es un secreto. Ay, Lanita. Qué romántica eres. ¿Es tu mami? Al principio la vas a extrañar un poquito. Pero ya después te acostumbres. Tranquilita, ¿ya? ¿Tu colita? Ya. Debe ser tu colita. Debe ser bien bonita. La Pepa es una experta. Bueno, creo. ¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Dónde vas? Necesito tomar un poco de aire, mi amor. Voy a salir un ratito. Pasa buenas noches, ¿sí? Quería tomar agua. Agua, sí. Toma, hijito. Amorcito, no le vayas a decir nada al padrecito, ¿sí? No le voy a decir nada. Voy a acostarte, mi amor. Chao. Chao.